Te agradecemos esta oportunidad, Padre, que tú nos permites abrir nuestros ojos, poder mirar y contemplar la hermosura de tu creación. Venir a tu casa, Padre, para darte honra y gloria, para alabarte y mostrarte, Señor, el agradecimiento por todas tus bendiciones que son nuevas cada mañana, Señor. Aunque no somos merecedores de ellas, pero usted la ha aplacido, Señor, porque te fallamos, Señor. Pecamos contra ti, Padre, de pensamiento, de juicio y de acción. Y lo reconocemos que te fallamos y te pedimos perdón. Peñor, perdona cada una de nuestras ofensas en este día, Señor. Y permite, Padre, que en este día, Señor, que hemos venido a tu templo, que no salgamos igual que como hemos llegado, que podamos recibir una palabra de aliento, Señor. Que podamos aprender cada día más de tu palabra. Y que aprendamos a ser cada día más temerosos, Señor, de ti. A guardar tus mandamientos como tú mandas, Señor. A unirnos, a soportarnos los unos con nosotros, Señor. A orar por los que estén débiles, Señor. A no querer marcar ni señalar porque tú no quieres eso, Señor. Solo tú eres grande, mi Dios, y poderoso. Y tú eres bueno y misericordioso. Oh, alma mía, bendice a Jehová. Bendícelo por todas las bendiciones, Señor. Gracias por la familia, Señor. Gracias por este templo y esta congregación que tú no has podido dar. Gracias por nuestros pastores, mi Dios. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí, Padre. Que tú nos has permitido que comenzamos a compartir tu palabra y amarnos los unos a los otros como manda tu palabra. Gracias por tu infinita misericordia, por tu bondad. Gracias por esta salvación, Padre. Mira cómo el mundo se pierde afuera, Señor. Gente que no han oído de tu palabra y están de espaldas a ti, Señor. Pon el querer como el hacer en cada uno de nosotros para que se ponga, sintamos, Señor, dolor por las almas que están afuera, Señor. Ten misericordia a los presos, Señor. Mira cuántos jóvenes hay en las cárceles, Señor. Que puedan tu palabra llegar allí, Señor, para que ellos puedan confrontarles y puedan tomar una decisión de que sí pueden venir a ti porque tú no rechazas a nadie. Tú no recibes tal y como somos, Señor. Pon el querer en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Padre, y no la nuestra, Señor. Ayúdanos a olvidarnos de a veces de dejar la comodidad que tenemos en nuestra casa y no venir aquí a tu casa para alabarte y darte gloria, Señor. Gracias porque tú nos has escogido, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos cada día más a fortalecernos en ti, Señor. Hacer ejemplos, hacer testimonios en nuestra casa, en nuestro trabajo y con nuestros hijos, Señor. Y que tu gracia, Señor, que sobreabunde, pueda siempre alcanzarlo, Señor. Tú has dejado la gran comisión, Señor, de que vayamos a hacer la reconciliación. Mira a nuestros familiares, Señor, que no conocen de ti. Ponlo en nosotros, Señor, que cada vez que tengamos la oportunidad de juntarnos, hablarle tu palabra, ya sea con nuestro testimonio, Señor, o dándole con nuestros labios nuestro testimonio, Señor, verbal, Señor. Ayúdanos, Señor, mire este servicio, Señor, que estamos en este día celebrando, Señor, que sea usted. Que usted pueda recibirlo con olor fragante, Señor. Y que sea tú, Padre, tomando control de todo lo que se vaya a hacer. Que sea usted bendiciendo las manos de los músicos, Señor. Las gargantas, Señor, de la levita que van a darles la adoración para este servicio, Señor. Mire a la persona, Señor, que va a tener la lectura de la palabra. Que sea usted, Señor, hablándonos otra vez, otra vez más. A través de ella, mi Dios, Señor. Mire a bendice a las personas que también van a tener la oración por los dios y las ofrendas, Señor. Y que tú también uses el predicador que va a tener las palabras en este día, Señor. Y que abra, Señor, que disponga, Señor, nuestros corazones. Y que puedan ser abiertos para recibir tu palabra. Que seamos hacedores de ella, mi Dios. Y que no seamos olvidadizos. Que la pongamos en práctica, Señor. Porque no hacemos nada con hacerla. Recibirla y no vivirla. Porque tu palabra dice que un corazón. Señor, tú quieres que seamos santos. Que estemos apartados, Padre, para ti. Que tengamos una vida que te agrade, Señor. Perdona porque a veces te fallamos. Danos, Señor, un corazón perfecto, Padre. Que pueda agradarte, Señor. En todo lo que hagamos. Y que estemos siempre dispuestos a hacer tu trabajo, Señor. Y que oremos, Señor, por nuestros enfermos, Señor. Que nos preocupemos por las viudas, Señor. Que ayudemos a los necesitados, Señor. Porque eso es parte de la obra que tú quieres que hagamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a permanecerte fiel. A buscar tu presencia cada día, Señor. A ser ejemplo para donde quiera que estemos. A ser luz en medio de las tinieblas, Señor. Bendice, Señor, todo lo que hagamos en este día, Señor. Que sea todo para la honra y para la gloria tuya, mi Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, Señor. Amén. Y el pueblo que espera a Cristo dice. Y en esa misma armonía, hermano, vamos a pedirle a la hermana que va a tener la lectura de la palabra. En el que pase aquí adelante, nuestra hermana Ana Hernández, por favor. Hermano, que Dios bendiga a nuestra hermana Ana. Que Dios la bendiga más. Dios le bendiga, hermano. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de dedicado pasto, me hará descansar. Junto al agua de reposo, me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de sus nombres. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Enderezará mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unjiste mi cabeza con aceite. Mi copa está rebozada. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largo día. Padre celestial, bendito Dios, Señor, que esta palabra la llevemos cada uno en nuestros corazones, Señor. Que tú, Señor, sabes, Señor, mi vida, como es, Señor, y todo lo que tú haces por mí, Señor. En esta hora, Señor, le doy gracias, Señor, a mis pastores, Señor. Y a Dios, Señor, primeramente a Dios, Señor. Padre celestial, ayer tú te glorificaste grandemente, Señor, en el retiro, Señor. Porque yo estaba pasando, Señor, por una angustia muy grande, Señor. Y tú me liberaste, Padre celestial. Tú hiciste la obra, Señor. Tú eres grande, Señor, y misericordioso, Señor. Tú solo sabes todo lo que tú hiciste por mí en esta hora de ayer, Señor, poderoso Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre celestial. Gracias, Padre amado. Y gracias a todos los que hicieron presentes en el retiro de ayer, poderoso Dios. Amén, amén. Que Dios bendiga a nuestra hermana Ana Hernández. Que Dios la bendiga más. Hermano, y como dice su palabra, junto a agua de reposo nos pastoreará. Y yo le quiero decir algo, porque a veces dudamos, a veces, del poder de nuestro Dios. Y yo le comentaba a una compañera de infancia en el teléfono. Pero no estoy hablando. Y yo digo, para mí, yo digo, me da pena que a veces la persona, mientras más se educa en el mundo secular. Y no tienen temor de Dios. Más torpe se hace o más se, más endurece su corazón. Porque yo le contaba, yo le digo, Dios, no lo veo, pero yo lo siento. Y se deja sentir. No hay nadie, nadie te puede dar la paz que te puede dar, Señor, Jesucristo. Cuando tú abres tu corazón y se lo entregas definitivamente a Él. El único que te puede llevar en ala, en viento de paz, en armonía, es nuestro Dios, a través de Santo Espíritu. El médico, como ella es psicóloga. El médico lo que hace es que no das droga, la pastilla, para mantenerte en este cielo, como para dormirte. Pero una vez se ve el efecto de la pastilla, vuelve la angustia y la preocupación. Y viene la desesperación. Esa calma solamente la da Dios cuando nos humillamos y nos venimos a sus pies. Y yo digo, Señor, gracias, porque tú me has dado. Pero yo le dije a Rita, no todos hemos sido llamados a hacer. Pero yo digo, gracias, Señor, gracias. ¿Cómo no venir y pararme? Porque hay veces que no quiero pararme. Porque después de que me he puesto, digo, un poquito más viejo, me he puesto un poquito bajo, que no hay excusa. Los hijos de Dios estamos, tal supuesto, rejuvenecidos. Pero a veces el estrés del trabajo y las preocupaciones que tenemos que venir a descansar en Dios, nos cogen un poquito. Y humanamente, como estamos todavía en esta carne, pero tenemos que aprender a depender de Él. Y si depositamos nuestra confianza y nuestra carga, Él es más que bueno. Él la lleva y nos vamos a estar siempre relajados, hermano. Para no cansarlos, vamos ahora a permitir a las hermanas del coro que pasen adelante con las alabanzas. Que Dios bendiga a las hermanas del coro local. Que Dios las bendiga más. Aleluya. Aleluya. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga más. Aleluya. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Jesús, en esta mañana. Tú eres nuestro pastor, Señor. Aleluya. Creemos en ti, Jesús. Creemos en esa sangre preciosa derramada. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu Hijo. Gracias por tu Hijo amado. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Jesús. Gracias por tu sangre que fue derramada. Sin merecerlo, Señor. Tú viniste, oh Dios, a dar todo por cada uno de nosotros. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Oh, qué linda es tu palabra, Señor. Oh, Señor, rebosa nuestra copa, Jesús. Queremos llenarnos de ti en esta mañana. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Exaltamos tu nombre, Señor. Oh, te damos gloria y honra a ti, Jesús. Nos rendimos ante ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Señor, perdona nuestro pecado, Señor. Aún lo que es tan oculto, Señor. En lo más profundo de nuestro corazón. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Nos humillamos en esta hora ante ti, Señor. Oh, gracias, Jesús. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Oh, 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 oh Oh, cántele al Señor, hay poder en la sangre que fluyó por amor, oh, hay poder en la sangre, hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó, oh, gracias, Señor, preciosa sangre que me transformó, oh, oh, sobre ti el dolor, tus penas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Oh, hay poder en la sangre, oh, vamos, declara lo que fluyó por amor, oh, por lo en la sangre de Jesús, hay poder en la sangre, oh, hay poder en la sangre, oh, hay poder en la sangre, la sangre de Jesús, que fluyó por amor, oh, hay poder en la sangre, oh, solo en Jesús, que fluyó por amor, oh, gracias, Señor, gracias por tu sangre, hay poder en la sangre que derramó. Oh, solo por tu sangre, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me limpió, tu sangre me limpió, tu sangre me limpió, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, hay poder en la sangre que fluyó por amor, oh, hay poder, hay poder en la sangre que el derramó. Oh, tu sangre me transformó, oh, hay poder en la sangre que el derramó, oh, tu sangre me transformó, Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió. Tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió. Tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió. Tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió. Tu sangre me salvó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre, oh cuánto pueden abrir su boca, oh decláralo en el nombre de Jesús, oh hay poder. Hay poder en la sangre, oh levanta tus manos, levántale un alabanza al Rey. Hay poder en la sangre, oh estoy en ti Jesús. Que fluyó por amor, hay poder en la sangre que derramó. Y dile tu sangre, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió. Tu sangre me limpió. Tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó. Tu sangre me salvó, tu sangre me salvó, tu sangre me salvó. Oh, somos sanos por tu sangre Señor, oh somos transformados por tu preciosa sangre. Tu sangre me salvó, oh tu sangre me salvó, oh tu sangre me salvó. Tu sangre me salvó, oh tu sangre me salvó, oh tu sangre me salvó. Oh tu sangre me salvó, oh tu sangre me salvó, oh tu sangre me salvó. Oh tu sangre me salvó, oh tu sangre me salvó, oh tu sangre me salvó, oh tu sangre me salvó. Que fluye Señor, oh gracias Jesús, oh gracias por tu preciosa sangre, oh gracias Señor, oh gracias Señor, gracias Señor, oh dale gracias al Señor, oh gracias Señor, gracias Padre por tu preciosa sangre. Inúndanos Señor en esta mañana, rebosa Señor nuestra copa, oh Señor hemos traído nuestra vasija, queremos que tu Señor nos inunde, inúndanos Señor con tu amor, inúndanos con tu poder Jesús. Oh tenemos hambre de ti Señor, oh sacianos Señor, sacianos Espíritu Santo, gracias Señor, tengo hambre de ti, transformame. Oh sí Señor, haz derribar lo que no te agrada, escribe una historia diferente en mí. Dile fórmame, fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh ven Señor, tenemos hambre de ti Señor, tengo hambre de ti, transformame. Oh transformame, oh transforma mi vida Señor, haz derribar lo que no te agrada, escribe una historia diferente en mí. Oh dile fórmame, fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa 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 de ti. Oh ven Señor, inúdanos, oh ven rebosa nuestra copa. Oh ven Señor, oh ven, inúdanos, inúdanos, inúdanos Señor. Inúdanos, 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 inúdanos Señor. Inúdanos, inúdanos, inúdanos Señor. Inúdanos, 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 inúdanos Señor. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Inúdanos, inúdanos, inúdanos Señor. Inúdanos, inúdanos, inúdanos Señor. Inúdanos, 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 inúdanos Señor. Inúdanos, oh lléname. Inúdanos, oh ven, inúdanos, hasta que mi copa reboste. Inúdanos, oh ven Señor, inúdanos. Inúdanos, oh ven, inúdanos Señor. Oh ven, inúdanos Señor. Oh ven, inúdanos, inúdanos mi copa de ti. Oh Señor, rebosa, inúdanos mi copa de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Ven, inunda no, inunda mi vida de ti Señor, inúndame de ti, oh lléname de ti Señor. Oh, ven rebosa, oh ven rebosa mi copa Señor. Oh, te necesito, oh ven rebosa me, oh ven rebosa me. Oh, ven rebosa me, oh ven rebosa me. Oh, ven rebosa mi copa, oh ven llena mi copa, oh llena mi corazón de ti. Oh, ven rebosa me, oh ven rebosa me. Oh, ven rebosa me, oh ven rebosa me, oh ven rebosa me. Mi copa de ti, oh Señor. Díselo al Señor, oh cántele al Señor, oh díselo de corazón. Oh, ven rebosa me, oh ven rebosa me, Señor. De ti. Oh, ven rebosa me, oh ven rosa me, oh ven. Oh, ven, re Bogosa me, oh ven rosa me. ti oh ven rebóstanos Señor oh te necesitamos Espíritu Santo inúndanos con tu presencia Señor inúndanos de tu amor Señor gracias Señor, aleluya oh gracias por tu presencia Señor, aleluya oh gracias Señor gracias por tu Espíritu Santo oh gracias Señor, aleluya oh gracias Padre por tu presencia, aleluya oh gracias Padre oh déselo fuerte al Señor, aleluya oh te alabamos Señor oh exaltamos tu nombre, aleluya oh gracias Papá, gracias mi Dios, aleluya oh te adoramos Señor, aleluya oh thank you Jesus, aleluya alabare al Padre Espíritu Santo y alabare aquel como no hay ninguno y si tú le alabas y si tú le alabas tu alma se goza ríos de agua viva que vienen de arriba dale tu alabanza, dale tu alabanza dale tu alabanza, dale la gloria ríos de agua viva ríos de agua viva que vienen de arriba y alabare al Padre o Espíritu Santo y alabare aquel como no hay ninguno y alabare al Padre o Espíritu Santo y alabare aquel como no hay ninguno y si tú le alabas tu alma se goza ríos de agua viva que vienen de arriba dale tu alabanza, dale la gloria ríos de agua viva que vienen de arriba y dale tu alabanza al Padre el Hijo que resucitó con gozo dale gloria al Señor y dale tu alabanza al Padre el Hijo que resucitó con gozo dale gloria al Señor y alabare, alabare alabare de corazón alabare, alabare Dale Gloria al Señor Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, dale gloria al Señor Y alábale al Padre, Hijo, el Espíritu Santo Y alabale a aquel como no hay ninguno Y alabale al Padre, Hijo, el Espíritu Santo Y alabale a aquel como no hay ninguno Y si tú le alabas, tu alma se goza Y Dios se haga viva, que viene de arriba Dale tu alabanza, dale la gloria Y Dios se haga viva, que viene de arriba Y alabale al Padre, Hijo, el Espíritu Santo Y alabale a aquel como no hay ninguno Y alabale al Padre, Hijo, el Espíritu Santo Y alabale a aquel como no hay ninguno Y si tú le alabas, tu alma se goza Y Dios se haga viva, que viene de arriba Dale tu alabanza, dale la gloria Y Dios se haga viva, que viene de arriba Y dale tu alabanza al Padre, Hijo, que resucitó con los dos Dale gloria al Señor Y dale tu alabanza al Padre, Hijo, que resucitó con los dos Dale gloria al Señor Y alabale al Padre, Hijo, que resucitó con los dos Dale gloria al Señor Y alabale al Padre, alabale al Padre, Hijo, que resucitó con los dos Dale gloria al Señor Y alabale al Padre, alabale al Padre, Hijo, que resucitó con los dos Dale gloria al Padre, Hijo, que resucitó con los dos ¡Oh, santo de jubilado! ¡Oh, santo, aleluya! Dame a beber de tu agua, calma la sed de mi alma Ay, 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 Jesús De aquella que le diste a la Samaritana Ay, 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 mi vida ¡Ay, cuánto quieres de esa agua! Dame a beber de tu agua, calma la sed de mi alma Ay, 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 Jesús De aquella que le diste a la Samaritana Ay, 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 mi vida eres tú Y dame a beber de tu amor, Jesús Ay, dame a beber de tu espíritu Ay, dame a beber de tu amor, Jesús Ay, dame a beber de tu espíritu Yo quiero beber del agua de vida Yo quiero beber del manantial de agua de vida Yo quiero beber del agua de vida Yo quiero beber del manantial de agua de vida Oh, cuánto quieren beber de esa agua fresca Aleluya, oh, aleluya Ay, dame a beber de tu amor, Jesús Y dame a beber de tu espíritu Ay, dame a beber de tu amor, Jesús Ay, dame a beber de tu espíritu Yo quiero beber del agua de vida Yo quiero beber del manantial de agua viva Yo quiero beber del agua de vida Yo quiero beber del manantial de agua de vida Ángel de agua de vida Yo queremos beber del agua de vida Yo queremos beber de tu agua viva Tú queremos beber de tu agua viva Yo quiero beber Yo quiero beber Ay, dame a beber Quiero beber Quiero beber Al río de Agua Viva Corren por mi sed Río de Agua Viva Que no paran de correr Río de Agua Viva Corren por mi sed Río de Agua Viva Que no paran de correr Yo quiero beber Del agua de vida Yo quiero beber Del mar, de agua viva Yo quiero beber Del agua de vida Yo quiero beber del manantial de agua de vida Oh, cuántos quieren beber de este manantial, aleluya, levanta tus manos Ríos de agua viva corren por mi ser, hay ríos de agua viva que no paran de correr Ríos de agua viva corren por mi ser, hay ríos de agua viva que no paran de correr Ríos de agua viva corren por mi ser, hay ríos de agua viva que no paran de correr Ríos de agua viva corren por mi ser, hay ríos de agua viva que no paran de correr Yo quiero beber del agua de vida, yo quiero beber del manantial de agua viva ¡Aleluya! ¡Levanten sus manos! ¡Que adoramos Dios! Yo quiero beber, yo quiero beber, quiero beber, quiero beber Ay, yo quiero beber, ay, yo quiero beber, quiero beber, quiero beber Ay, ríos de agua viva corren por mi sed, ríos de agua viva que no paran de correr Ríos de agua viva corren por mi sed, ríos de agua viva que no paran de correr ríos de agua viva corren por mi sed, y ríos de agua viva que no paran de correr ríos de agua viva corren por mi sed, y ríos de agua viva que no paran de correr yo quiero beber del agua de vida, yo quiero beber del manantial de agua viva yo quiero beber del agua de vida, yo quiero beber del manantial de agua de vida oh gloria oh gracias padre por esta agua de vida señor aleluya oh te adoramos señor y hasta aquí nuestra parte que el señor le continúe bendiciendo que Dios bendiga a la hermana del coro local que Dios la bendiga más quienes quieren seguir tomando esa agua de vida amar hermano los que se quedaron no sabemos las razones en su casa pero se lo están perdiendo hermano yo vine casi digo gateando pero esto me ha subido como dice la me ha subido todo me ha subido el ánimo inúndanos señor queremos ser vasos de honra y dejarlo que el nos llene para que esa agua de vida y nos rebosemos podamos darla a los que están afuera sedientos y que Dios ponga el querer como en hacer nosotros para poder llevar esa agua de agua viva a las personas que están fuera en esta misma comunión vamos a pedir a nuestra hermana Jenny Hernández quien va a orar por los diezmos y las ofrendas que Dios bendiga a nuestra hermana Jenny Gloria a Dios le bendiga hermanos y a su nombre y a su nombre sea para él la gloria pues su sangre valemos su sangre preciosa esa sangre que murió por amor a todos los que estamos aquí aquel que no ha confesado Cristo murió por ti aquel que no se ha reconciliado Cristo murió por ti su sangre valemos su sangre preciosa sangre una alabanza preciosa que me edificó y mal rebosa rebosa en el nombre de Jesús Señor te damos gracias hermanos preparen sus ofrendas y sus diezmos y si no traer a monetario preparen su corazón que sea el Señor proveyendo ahí donde no hay así que coja su ofrenda y sus diezmos en su mano mi amado y si quiere levantarla levántela y si no apriétela ahí porque el Señor ha sido bueno te doy gracias Señor primeramente por este privilegio Señor que tú me has dado Señor de orar por las ofrendas y los diezmos Señor una parte muy delicada Señor porque son los de lo mucho que tú nos has dado te damos poco ay Padre Santo te damos gracias por eso Señor porque tú nos provees alimento trabajo Señor vestimenta tú nos das todo mi Dios amado y te damos gracias Señor y te pedimos salud para seguir dándote a ti Señor disponga en el corazón de mi hermano aquel que está dudando afírmalo Señor Jesús para que lo dé con gozo y eso suba con olor grato a tu presencia mi Dios amado probadme dice tu palabra probémoslo hermano para y usted verá cómo vas a cambiar y si no cambia pues sigue intentándolo mi amado porque Dios es fiel y lo va a hacer a su tiempo no apresuremos los pasos oh gracias Señor bendice también a aquellas personas Señor que dan los empleos Padre Santo aquellas empresas Señor bendice aquel empleador Señor Jesús sea usted Señor Jesús dándole también Padre Santo sabiduría Padre Santo sabiendo que hay hijos que trabajan Señor para darte para ensanchar Señor la obra que es esta la tuya mi Dios amado gracias a mi Dios amado y te doy toda gloria y toda honra a ti mi Dios Jesús Santo tú eres Amén con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos no era la sombra ni tampoco Pedro no era la sombra ni tampoco Pedro era porque Pedro tenía el sitio de Nazareno elárbito de Nazareno 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 hay nazareno nazareno el espíritu de Nazareno alárbito de Nazareno hay que tú lo tienes yo lo tengo el espíritu de Nazareno hay que tú lo tienes yo lo tengo el Espíritu de Nazareno, con la sombra de Pedro, y no era la sombra, ni tampoco Pedro, y no era la sombra, ni tampoco Pedro, y no era la sombra, ni tampoco Pedro, y era porque Pedro tenía el Espíritu de Nazareno, y no era la sombra, ni tampoco Pedro, y no era la sombra, ni tampoco Pedro, y no era la sombra, ni tampoco Pedro, Yo va Ay Nazareno, Nazareno El Espíritu de Nazareno El Espíritu de Nazareno El Espíritu de Nazareno Toda gloria del Dios Que Dios bendiga a los hermanos que pudieran ofrendar Que Dios los bendiga más Y que sigan bendiciendo a las hermanas del coro local Hermano, el Señor está aquí en su casa Y su espíritu se deja sentir En esta mañana también vamos a tener Un especial de la clase De nuestra hermana Zulema Mientras la hermana Zulema pasa por aquí Que vienen a exponer lo que aprendieron En la clase hermano, que su alabanza no cese Los niños vienen por aquí ya Que Dios siga bendiciendo a las maestras Por el trabajo que ellos están haciendo Aquí adelante Dios le bendiga Dios le bendiga más Mi tema de hoy era Génesis 6.22 La clase era de Noé obedece Es obedece Las instrucciones de Dios Yo soy de la iglesia Yo soy de un día más Bueno, el tópico principal Como el tema de hoy Fue la obediencia del Señor Porque bastantes personas Podían Podían Atrasarse de eso De lo que Dios le dijo a Noé Entonces Noé se quedó fiel Él sabía que Dios fue el Dios real Porque para algunas personas Podía ser una Fue una prueba Para Noé Mi corazón dice que fue una prueba Para ver si él está fiel Si Noé se queda fiel Con Con Dios Entonces 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 Todas las otras personas se burlaron de Noé Porque él estaba bien viejito Bien viejito Construyendo un bote por 120 años Y cuando comenzó Era un anciano Y cuando terminó Era un anciano Entonces Él se quedó con esa promesa a Dios Tenemos que obedecer a Dios Que Dios bendiga a estos niños Y que Dios siga bendiciendo a las maestras de la escuela bíblica Por su hermoso trabajo Que hacen con nuestros niños Hermano No nos descuidemos Recuérdense Los domingos en la mañana A las 10 Es la escuela bíblica No se la fiel Trate de levantarse un poquito temprano Aunque a veces nos acostamos cansados De hacer los asuntos De los arreglos en la casa O del trabajo Pero hermano Yo digo Si Con que yo Con que yo pagaré No tengo con que pagarle a Dios Porque Dios no necesita nada Solamente con su misericordia Con su obediencia Y que obedecerle Venir a su casa A darle toda honra y toda pleitesía Porque Dios no quiere nada Pero también Trabajan Y hacen su esfuerzo Y si nosotros no apreciamos Lo que ellos hacen Porque Ellos también pueden quedarse en su casa Como nos quedarían a nosotros Entonces ¿Qué pasaría de nosotros? Pero ese no es el plan de Dios Dios quiere que nos congreguemos Y que Cohabitemos Cada hermano Uno con los otros Para nos fortalecer En el espíritu Para ahorrarlos unos por los otros Hasta ahora Mi hermano Hasta esta parte Me ha ayudado Dios Yo le doy la gracia A mi Dios A mis pastores Por esta oportunidad Hermano Y que Dios nos siga dando La sabiduría De lo alto Para hacer Su voluntad Él quiere que trabajemos Porque Las bancas Como hizo el pastor Por su misericordia Llegan Pero Ellas no van a venir solas Tenemos que ir a buscarla So Hasta aquí Mi parte Y con nosotros Nuestro hermano pastor Julio Blanco A su nombre Iglesia A su nombre Dios bendiga Nuestro hermano Lorenzo Aleluya Se me fue el nombre Eso es normal Después que ya Uno pasa Los 35 A su nombre Pueden tomar asiento Gloria al Señor No queremos Pasar por alto Las visitas Que nos honran En esta Hermosa tarde Amén Está con nosotros Elizabeth Ramírez Elizabeth ¿Dónde está? Gloria al Señor ¿Cómo le dice la iglesia Elizabeth? Eres bienvenida A la casa del Señor Cristo te ama Cristo te ama a nosotros También Alabado sea el nombre De Cristo Que lindo es Dios Que lindo es el Señor Aleluya Dios es maravilloso Amén iglesia Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Grandes son tus obras Tenemos también A Blanca Pedrosa Lo dije bien Blanca Amén Está por aquí ¿Dónde está Blanca? Aleluya ¿Cómo le dice la iglesia Blanca? Eres bienvenida A la casa del Señor Cristo te ama A nosotros Amén ¿Cuántas se atreven A pararse A saludar A Blanca Aleluya Que lindo es Dios Que lindo es el Señor Aleluya Santo Vive Cristo Vive Cristo Aleluya Gloria a Dios Gloria al Señor Hagan fila Gloria a Dios Santo Aleluya Villanil También está con nosotros ¿Cómo le dice la iglesia? Eres bienvenida A la casa del Señor Cristo te ama Nosotros también Qué lindo es Dios A su nombre Iglesia A su nombre Gloria al Señor Queremos Mis amados Recordarle Que el próximo Viernes Tenemos El servicio Dirigido Por los jóvenes Amén A su nombre El El día 22 Jueves 22 Vamos a estar Evangelizando En la comunidad ¿Verdad? Frente a la iglesia En las esquinas Vamos a estar Evangelizando Predicando Amén La palabra Del Señor Así que todos Son invitados Amén Gloria a Dios El día 30 Tenemos Tenemos El servicio Misionero Y ese mismo día Tenemos El servicio Dirigido Por los Caballeros A su nombre Iglesia Gloria Oye el Señor El día 31 Seguimos Orando Por los Jóvenes Que tienen Una salida Para el parque De Donnie Park ¿Verdad? Donnie Park Amén Así que Damos Gracias Al Señor El día 24 El día 24 Lo tenemos Con un Question Mark ¿Verdad? Lo tenemos Un signo De interrogación Queremos Esperar Todavía El 18 Por ahí Ver Cómo va Hasta el tiempo No queremos Adelantar No te sabes Que agosto Siempre Está lloviendo ¿Verdad? Y queremos Ver cómo Va a estar El sábado Para si Va a estar Bien ese día Entonces Nos vamos Para el parque A su nombre Iglesia Lo único Es que ya Ustedes saben Tenemos que Saber lo que Vamos a cantar Amén A su nombre A su nombre Gloria a Dios Dios es bueno Las damas Estuvieron En el día De ayer ¿Verdad? Un retiro Hermoso Me dijeron No estuve aquí ¿Verdad? Precioso Llegaron Casi 25 Damas Que lindo De Dios 25 Damas Eso es bueno Eso es bueno Y yo sé Que fueron Bien edificada Hermano Juan También trajo Una disertación De la palabra Profunda Amén Y Dios Está haciendo Cosas grandes Amén Por eso Tenemos que Buscar siempre La presencia Del Señor Amén Iglesia Amén A su nombre Bendecimos La familia Cortorreal Que están De nuevo Con nosotros Aleluya En el día De ayer Nuestro hermano Joselito Y su esposa Xiomara Salieron También De vacaciones Tenemos Buen grupo De la iglesia Afuera Amén Por eso Usted ve Que en el verano Ven poco Los hermanos Pero En el invierno Vamos a llegar A los tres dígitos De la escuela Bíblica Esa es nuestra Esperanza ¿Verdad que sí? Y lo vamos A lograr Y se lo vamos A repetir Para que usted Diga yo quiero Ser parte De ese número No se quede En su casa Venga A prender Venga A recibir Palabra De Dios A su nombre Abra su biblia En primera De crónicas Capítulo 4 Gloria a Dios Versos 9 Y 10 Y vamos A hablar Bajo el tema Cómo cambiar Nuestro destino Y futuro Alabado sea Cuánto quieren Cambiar su destino Y su futuro A su nombre Iglesia Algunos No lo quieren Cambiar Pero yo sé Que Después que escuchen El mensaje Lo van a cambiar Amén Iglesia Primera de crónicas Capítulo 4 Amén Gloria al Señor Versos 9 Y 10 Aleluya Qué lindo Dios Gloria a Dios Con un amén Pentecostal No Ese no es Pentecostal Un amén Un amén Pentecostal Aleluya Santo Dios Siempre hay algunos Por ahí Que están Con medio Disfrazadito Amén La palabra de Dios La palabra de Dios Se lee en el nombre Del Padre Del Hijo Y de su Santo Espíritu Y Jabez Fue más ilustre Que sus hermanos El cual su madre Llamó Jabez Diciendo Por cuanto lo di a luz En dolor E invocó Jabez Al Dios De Israel Diciendo Oh Si me dieras Bendición Y ensancharas Mi territorio Y si tu mano Estuvieras Conmigo Y me librara Del mal Para que no Me dañe Y le otorgó Dios Lo que pidió Padre Te damos Gracias Dios mío Una vez más Delante de tu presencia Que sea usted A través de su Espíritu Santo Enseñándonos Hablándonos Ministrando Señor Que podamos salir Edificado Este lugar Te damos Gracias Señor Por esta palabra Preciosa Señor Que le hemos dado Lectura Que a través de ella Señor Podamos recibir La revelación El rema De la misma Dios mío En el nombre De Jesús De Nazaret Que no salgamos De este lugar De la misma Maniera Que entramos Sino que salgamos Transformado Restaurado Por el poder De tu palabra En el nombre De Jesús Amén Puede tomar Asiento Gloria El Señor Como cambiar Nuestro destino Y futuro Aleluya Aleluya Yo meditaba En este tema Decía Cómo le voy A poner Porque Cada vez Que se predica Este mensaje Alabado Sea el nombre De Cristo Siempre le ponemos El título La oración De Javes Si usted Quiere ponerle La oración De Javes Póngale O en la medida Que usted vaya Recibiendo La palabra Usted puede Ponerle El título Que usted Quiera Alabado Sea el nombre Del Señor Lo más Importante Es que La palabra De Dios Es la misma No cambia No se muda Amén La palabra De Dios Permanece Para siempre Mis amados La Biblia No da más Relevancia A la situación De Javes Alabado Sea el nombre De Cristo Pero en estos Dos versículos Que hablan De él Destacan Varios aspectos Escuche bien Relevante Para aplicarlo A nuestra vida En el día De hoy Aquí hay una Enseñanza Bien profunda Alabado Sea el nombre Del Señor Cada parte De la escritura Está para nosotros Y hay enseñanza En la palabra De Dios A veces No nos detenemos Después de una Geología Tan grande Mira Cuando usted Comienza a leer Estos libros Casi la mayor La gente Lo vuela Pero el Señor Hizo un pare Diga conmigo El Señor Se detuvo Aleluya Amados Dios quiere Destenerse Un momento En tu vida A veces Vivimos una vida Tan Tan apresurada Una vida Tan afanada Que Dios Te dice Detente Porque yo quiero Detenerme En ti Aleluya Hay cosas Que Dios Quiere hacer Amén Pero nosotros No se lo Permitimos Alabado sea El nombre De Cristo A su nombre Iglesia La vida La vida Dice Que Jave Fue El más Ilustre Entre Todos Sus Hermanos Escuche Bien La palabra Ilustre Significa Importante De fama Podemos decir Conocido Y yo Meditaba En esta Palabra Amén Amado Hay algo Que debemos Entender Que Dios No hace Excepción De persona O sea Jave No era El más Ilustre Porque Dios Quiso Que fuera Ilustre Entendamos Esto Sino Que Jave Se distinguió Más De sus Hermanos Algo Hizo Jave Para ser El más Ilustre A su Nombre Iglesia La Biblia Dice Que a cada Uno De nosotros El Señor No ha Dado La misma Medida De fe Están Aquí Amén Y nos Llamó A cada Uno De nosotros Con el Mismo Propósito Alabado Sea El nombre De Cristo A veces Vemos Personas Descartadas Personas Que son Ilustres Y nos Detenemos Solamente Elogiarlo A decir Wow Que tremendo Pero Que está Haciendo Usted Para marcar La diferencia De un Grupo Que está Haciendo Usted Para ser Diferente En su Casa Que está Haciendo Usted Amado Para ser Diferente En su Trabajo Que está Haciendo Usted Para Distinguirse En la Escuela Que la Gente Pueda Ver En usted Que hay Algo Diferente A su Nombre A su Nombre Y Jave Era el Más Ilustre Amado Tenemos Tenemos Aprender A pagar El Precio Escuche Bien Cuando Pagamos Un Precio De Verdad Y De Corazón Escuche Bien El Señor Va A permitir Que usted Ellos Podamos Brillar A su Nombre Iglesia Él No Era ilustre Amado Porque Nació Siendo Ilustre No Él Era Ilustre Escuche Bien Porque Fue Una Persona Que Se Dedicó A Dios Gracias Por su Entusiasmo Jave Fue Ilustre Bendito Sea El Nombre Del Señor Porque Era Diligente Cuando Somos Diligente En Las Cosas De Dios Usted Y Yo No Vamos A Distinguir Están Aquí El Problema Es Que Muchas Veces Queremos Brillar Pero No Estamos Haciendo Nada Para Esforzarnos Alabados Y Al Nombre De Cristo Para Marcar La Diferencia En El Lugar Donde Nos Estamos Desarrollando Están Aquí O Están Allá A Su Nombre A Su Nombre A Su Nombre Gloria A Dios No Se Distraiga Por Favor Quiero Que Quiero Que Me Presten Atención Alabado Sea Al Nombre Del Señor Usted Puede Ser Una Persona Ilustre Escuche Bien Ahora Tiene Que Aprender A Pagar El Precio Jehová Le Dijo A Josué Esfuérzate Y Sé Valiente Porque Iba Conquistar Una Tierra Amado Que No Le Iba No Le Iba Conquistar Estando Sentado Hay Cosas En La Vida Que Usted La Puede Conquistar Pero Tiene Que Ser Diligente Se Tiene Que Esforzar Alabado Sea Al Los Perezosos Solamente Viven Elogiando Al Otro Oye Pero Que Tremendo Pero Usted Puede Ser Así También A Su Nombre O No Es Al Mismo Dios Que Estamos Sirviendo Acaso Dios Le Da A Uno Más Porque Dios Quiere No Amado Escuche Bien Amado Lo Que Usted Recibe No Va A Depender De Dios Va A Depender De Usted Yo No Si Usted Cato Esto Si Usted Es Una Persona Que No Ora Que No Le La Palabra Que No Le Gusta Congregarse Que No Le Gusta Buscar La Presencia De Dios Dígame Que Usted Va Recibir Nada Usted No Va A Crecer Se Va A Quedar Todo El Tiempo Contemplando A Los Demás Mirando A Los Demás Viendo A Los Demás Crecer A Su Nombre Y Usted Quedándose En El Mismo Lugar Aleluya Que Lindo Canta Usted Puede Cantar Bonito Si Tiene Tono Amén Que Lindo Predica Usted Puede Predicar Bonito Si Se Dedica A Eso Si Usted Se Dedica Al Estudio De La Palabra Si Usted Se Mete Con Dios Y Busca El Rema Si Usted Le Pide A Dios De Corazón Alabado Sea El Nombre De Cristo Él Se Lo Va A Dar Por eso La Biblia Dice Que Fue El Más Ilustre Escuche Bien Se Distinguía De Los Hermanos De Los Que Estaban En Su Entorno Por eso Amado Cuando Jehová Le Dice A Jeremia Oye Que Que Tú No Te Conviertas A Ellos Sino Que Ellos Se Conviertan A Ti A Su Nombre Usted Tiene Que A Ser Diferente A Marcar La Diferencia Que La Gente Pueda Ver Que Usted Ha Nacido De Nuevo Que Usted Es Una Nueva Criatura En Cristo Jesús Que Su Ciudadanía Ya No Es De Este Mundo A Su Nombre Por Eso La Biblia Dice De Modo Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Cuando Están En Cristo Muchos Están En Cristo Y Otros Están En Cristo ¿Cuál Es La Diferencia? Que Muchos Están Su Nombre Está En Una Nómina Y Otros Su Nombre Está En El Libro De La Vida Y Ahí Es Que Tenemos Nosotros Que Están En El Libro De La Vida Cuando Usted Está En El Libro De La Vida Usted Está En Cristo Cuando Usted Ande En Obediencia Con Con En 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 Sobretimiento Alabado Sea Al Nombre De Cristo A Su Nombre Iglesia A Su Nombre Dios No Te Va A Elevar Escuche Bien Amado Si No Hay Una Entrega Sincera Dios No Te Va A Dar Si Usted No Va A Valorar Lo Que Dios Pone En Usted A Su Nombre Iglesia A Su Nombre Dice La Palabra Escuche Bien Que Jave Significa Dolor Lugar Seco A Su Nombre Pero Esto No Le Impidió A Jave Ser Lo Que Él Fue A Su Nombre Iglesia Su Madre Lo Llamó Así Porque Lo Concibió En Dolor Fíjese Fíjese Como Dice La Palabra Lo Concibió En Dolor No Con Dolor Que Hay Mucha Diferencia Amén En Aquel Tiempo Todos Los Paltos Eran Con Dolor Pues No Existía La Anestesia Y Mucho Menos La Cesárea Lo Cual No Fue La Situación De La Madre Si No Escuche Bien Tal Vez Su Madre No Lo Quería O No Era Bien Recibido Por Eso Dice Que Lo Recibió Nació Como En Dolor No Con Dolor Aquí No Está Hablando Del Parto Aquí Está Hablando De Un Rechazo A Su Nombre Pero Esto No Estuvo Estuvo A A Su Nombre A Su Nombre Iglesia Cuando Hay Identidad En Usted Nada Lo Va A Detener No Importa Amado Las Frutraciones Que Usted Tuvo En Su Niñez En Su Juventud Alabado sea El Nada Es Imposible Somos Nosotros Lo Que Limitamos A Dios Cuando Usted Se Deposita En Las Manos De Dios Amado Él Hace Cosas Grandes Por Eso Usted Y Yo Estamos Siempre En Las Manos Del Alfarero Cuando No Le Gustamos Él No De Barate Y No Hace De Nuevo No Es A Tu Manera Es La Manera De Dios A Su Nombre Iglesia A Su Nombre Tal Vez Cuando Jabe Nació Significó Un Tipo De Dolor Emocional Para Ella Posiblemente Su Padre La Abandonó A Su Madre Quien Sabe El Problema Que Ellas Tuvieron Hello Quien Sabe Por La Mente Si Le Pasó No Lo Voy A Querer Este Niño Porque Tal Esa Madre Sufrió Mucho Maltrato De Ese Hombre La Biblia No Lo Dice Y Esta Madre Dijo Yo No Voy A Querer Este Muchacho Yo No Lo Quiero Pero Cuando Dios Dice Si No Hay Nadie Que Pueda Detenerlo Escucha Bien Desde El Vientre De La Madre Ya Dios Tiene Propósito En Nuestra Vida Usted No Sabe Escuche Bien Los Contratiempos Que Tuvo Su Madre Para Tenerlo Usted Usted No Sabe Amado Como Usted Llegó Aquí En La Tierra A Su Nombre Iglesia Usted No Sabe Cuántas Intenciones Negativas Tuvo Su Mamá Amado Para Tenerlo Usted Pero Había Propósito De Dios Estaba Escrito En El Calendario De Dios Que Hoy Usted Iba Estar Aquí Adorando Al Rey De Rey Y Señor De Señores Nada Lo Pudo Impedir A Su Nombre Iglesia Porque Decíamos El Bienes Unas Cosas Son los Planes Del Hombre Y Otras Cosas Son Los Planes De Dios Dios Tiene Plan De Bien Para Ti Dios Tiene Propósitos Grandes Para Tu Vida Si Dios Permitió Que Usted Naciera Amado No Fue De Valde Fue Para Que Usted Fue Alguien Ilustre A Su Nombre Que Marcara La Diferencia En Este Mundo Perverso A Su Nombre Amado Por Eso Cuando Hay Temor De Dios Escuche Bien Iglesia Usted Va Ser Diferente Cuando Hay Temor De Dios Usted Se Va A Preocupar Por Buscar Las Cosas De Dios Que Son Las Que Le Van A Ayudar A Crecer Están Aquí Todavía A Su Nombre Por Eso Amado Los Nombres Que Nos Han Dado Y Lo Que Ponemos A Nuestros Híros Tan Importante Porque Nos Dan Identidad Y Pertenencia Ya Nosotros Como Cristianos No Podemos Poner El Nombre A Nuestros Híros Porque Nos Gusta Entienda Esto O Porque Un Artista Por Ahí Lo Tiene Como Se Lama Tu Oye Prisley Martínez Peter Blanco Póngale Pedro Blanco Pero Pero Lo 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 Quiero Decir Póngale Un Nombre Que Tenga Significado Busque El Significado Amado Para Que No Mal Que A Sus Hijos A Su Nombre Iglesia Y Yo Sé Que Muchos De Ustedes Tienen Nombres Que No Le Gusta Y Muchos De Ustedes Quizás Cuando Se Hicieron Ciudadanos Se Cambiaron El Nombre Que Bueno Si Los Pades Nos Preguntaron Que Nombre Tú Quieres Pero Ellos Eligieron Nuestro Nombre Y A Muchos Les Pusieron Nombre De Santo A A Me Pusieron Altagracia A Su Nombre Fíjense Y Cuando Fui A Hacerme Ciudadano Para Cambiarme El Nombre Yo Me Llamo Julio Altagracia Y Yo Quiero Cambiarme El Nombre Por Julio Altagracia Mira Que Nombre Que Tu Nombre Tú Quieres Yo No Que Me Lo Quiten Y No Me Lo Quitaron Pero Siempre Pongo Julio A Juzgue El Otro Si Quiere Poner Alberto Antonio Como Quiera Que Quieran Ponerlo A Su Nombre Pero Eso No Me Detiene A Mi Amado A Buscar Las Cosas De Dios Buscar Para Arriba A Su Nombre Iglesia Hay Gente Que Tiene Nombre Y Se Avergüenzan Amado Y Tienen Miedo Su Autoestima Está Por El Su Y Cuando Le Preguntan Su Nombre En Público Lo Dicen Fulanito Que Nadie Ni Lo Escuche A Su Nombre Iglesia A Su Nombre Por Encima De Cualquier Nombre Dios Tiene Propósito En Su Vida Usted Puede Cambiar La Diferencia Este Joven Tenía El Nombre De Dolor De Tristeza Pero Él Dijo Yo Voy A Cambiar El Destino De Mi Vida A Su Nombre El Enemigo Quizá Te Ha Dicho Tú Naciste Para Ser Un Fracasado Naciste Para Ser Una Fracasada Oye En El Mundo Te Dice Tú No Tienes Suerte Porque Tiene Tu Marido Tiene Otro Ahora Tiene Otro Oye Y Te Dice Tú No Ha Tenido Suerte Pero Quiero Decirte Esto Amado Esto No Se Trata De Suerte Esto Se Trata Del Propósito Que Dios Tenga En Tu Vida Alabado Sea El Nombre De Dios Uno De Los Grandes Problemas Que Usted Y Tenemos Es Que Queremos Ayudar A Dios Y A Dios No Se Ayuda A Dios No Se Ayuda En La Biblia Los Nombres Marcan Proféticamente A Una Persona Escuche Bien Para Lo Que Sería En El Futuro Abraham Padre De Multitudes Isaac Risa Su Madre Serio Cuando Supo Que Sería Madre De La Vejez Sara Princesa A su Nombre Cuántas Sara Hay Aquí A su Nombre Jacob Yo No Le Voy a Poner A Jacob Porque Jacob Significa Engañador Usurpador Entiende Usted Le Se A Poner A Su Hijo Judas Iscariote ¿Eh? Verdad Que No A Su Nombre Usted Le Va A Poner Nombre Por Emanuel Significa Dios Y Josué Que Significa Dios Con Nosotros Dios Nosotros Y Dios Con Nosotros A Su Nombre Y El Nombre Escribado Por Emanuel Era Samuel Pero Ya Una Hermana Ya Tenía Su Hijo Y Le Puso Samuel Que Significa Dado Por Dios Amén Iglesia Nombre Que Marquen La Diferencia El Destino De Jave Profetizado Por Su Madre Al Poner Ese Nombre Escuche Bien Era De Sufrimiento El Destino De Jave Era De Escasez De Dolor Por El Resto De Su Vida El Diablo Ha Querido Que Usted Piense Que Su Destino Es De Pobreza Hello Tu Familia Fue Pobre Tú Tienes Que Seguir Siendo Pobre De Dolor Por Eso Cuando Yo Escucho A Las Personas No Porque Mis Abuelos Eran Así Mi Mamá Era Así Mentira Del Diablo Usted Puede Marcar La Diferencia Usted Puede Ser Diferente A Su Nombre Iglesia Cuando Usted Busca La Historia Usted Se Va Dar Cuenta Que Hay Apellido Escuche Bien Que Todos Viven En Una Miseria Pero Busca Otros Apellidos Y Usted Va A ver Que Son Gente Próspera A Su Nombre Fue Que Dios Lo Hizo Así No Amado Fue Que Alguien La Familia Dijo A Partir De Ahora Esta Familia Va A Cambiar A Partir De Ahora Esta Familia Va A Ser Diferente Usted Quiere Esa Palabra Por Eso El Hombre Y La Mujer Que Le Ha Creído A Dios Va Por Más Escuche Bien No Se Detiene No Se Queda No Se Quede Encasillado Alabado Sea El Nombre De Cristo No Importa El Nombre Que Te Hayan Puesto Amén Iglesia Jave Escuche Bien Esto Jave Decidió Cambiar Su Destino Y Futuro Confiando Invocando Al Dios Todo Poderoso Si Atreve Usted A Cambiar Amado Su Destino Si Atreve Usted A Cambiar Su Futuro Posiblemente Usted Diga Bueno Yo Viví Una Niñez Y Una Juventud De Esta Manera Ya Lo Que Me Queda Es Seguir En No Mentira Del Diablo Hoy Usted Puede Cambiar Su Futuro Hoy Usted Puede Cambiar Su Destino Alabado Sea Al Nombre De Cristo Es Una Decisión Escuche Bien Amado Que Nadie La Va Tomar Por Usted Esa Decisión La Toma Usted Que Diga A partir De Hoy Voy A Ser Diferente Voy A Pensar Diferente Voy A Caminar Diferente A Su Nombre Iglesia De Palma Al Señor Javier Javier No Se Conformó Con Su Condición Javier Hizo Lo Siguiente Diga Conmigo Invocó A Dios Y La Palabra Invocar Es Pedir Ruego Escuche Bien La Ayuda La Protección Sabe Amado Cuando Estamos A Una Situación Tenemos Que Invocar Al Dios Verdadero Tenemos Que Buscar Su Presencia Tenemos Que Rogarle A Él Y Dios No Se Tarde En Contestar El Problema Es Amado Que Lo Hemos Dicho Tantas Veces Que Vivimos Tan Desesperado Que Queremos Que Las Cosas Vengan De Una Vez Pero Hay Un Dios Que Responde Hay Un Dios Que Contesta Hay Un Dios Que Quiere Cambiar Tu Destino Hay Un Dios Que Quiere Cambiar Tu Futuro Pero Usted Tiene Que Estar Dispuesto Y Tiene Que Desearlo Porque Dios No Va A Violentar Tu Facultad Si Usted No Quiere Cambiar Vas A Seguir Así Por Toda Una Vida Pero Si Usted Desea El Cambio El Cambio Va Llegar A Su Vida A Su Nombre Iglesia El Que Invoca Escuche Bien El Que Invoca Llama A Otro Para Que Lo A Su Nombre El Que Implora Pide Con Insistencia Con Febol Y Con Lágrima A Su Nombre Escuche Bien Con Esto No Estoy Alterando Pero Yo Digo Que También Jave Imploró Y Eso Es lo Que Nos Falta Mucho De Nosotros Ser Persistente En Lo Que Nosotros Queremos Comenzamos A Pedirle Algo Al Señor Al Ver Que No Llega Lo Soltamos No Ahora Lo Que Quiero Esto No Amado Usted Tiene Que Ser Persistente En Lo Que Usted Quiere Hasta Que Usted Lo Logre Se Van A Presentar Obstáculos Oye Se Van A Presentar Situaciones Difíciles Pero Usted Tiene Que Mantenerse Ahí Hacia Adelante Mirando Aquel Que Lo Llamó Oye Poniendo Sus Ojos En El Blanco Ponga Sus Ojos En El Objetivo La Meta Lo Que Usted Quiere Lograr Oye Amado Van A Venir Distracciones Van A Venir Cosas Que Te Van A Querer Sacar Del Camino Pero No Se Mueva Amado De Lo Que Usted Quiere Lograr No Se Mueva De Su Destino Amado Que Dios Tiene Para Usted Créale A Dios Mire Amado Se Van A Presentar Cosas Que Se Ven Bonita Pero Lo Es Oro Todo Melícito Ayúdeme A Su Nombre Iglesia A Su Nombre A Su Nombre Y Eso Fue Lo Que Hizo Jave Invocó Dios Nos Invita A A Clamar A Él Él Promete Responder Amado Entienda Esto Que El Dios Al Cuar Usted Yo Servir Es Un Dios Que Responde Él Le Dio A Jeremia Que Le Dijo Clama A Mí Clama A Mí No Esté Llorando Tanto Hay Gente Que Vive Toda Su Vida Llorando Ay Las Cosas Si Están Malas Esto Si Está Terrible Yo No Sé Qué Voy A Hacer Con Este Hombre Yo No Sé Qué Voy Hacer Con Esta Mujer Yo No Sé Qué Voy Hacer Con Este Muchacho Pero Dice Que Clame A Él Clama A Él Y Él Te Responderá Lo Que Nos Falta Es Que Clamemos Pero No Señor Si Tú Quieres Señor Tú Conoces Mi Situación Usted Tiene Que Clamar Con 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 Que Al Cual Usted Está Clamando Es Un Dios Que Responde Usted No Le Está Clamando A Un Dios De Yeso Están Aquí Usted No Está Clamando A Un Dios De Palo Usted Está Clamando A Un Dios Real A Un Dios Vivo A Su Nombre Iglesia Y Dios Conoce En Tu Corazón Cuando Tú Clamas Con Fe Cuando Tú Clamas Creyendo Hay Gente Que Claman Dudando Por Si Dios Quiere Por Si Dios Me Lo Da Quizá Dios No Amado Usted Tiene Que Estar Firme En Lo Que Usted Está Pidiendo En Lo Que Usted Está Clamando Fíjese Que En El Verso 10 Dice La Palabra Que Que Jave Pidió Que Bendición Cuántos Quieren Bendición Cuántos Quieren Bendición De Lo Alto Hay Bueno Si Dios Quiere Bendecir Dios Quiere Bendecir Te Déjame Decirte Buena Noticia Dios Quiere Bendecir Te A su Nombre A su Nombre Iglesia Él Pidió Bendición La Bendición De Dios Dice Proverbio 10 22 Es La Que Enriquece Entienda Esto Amado Y No Añade Tristeza Con Ella Cuál Usted Quiere La Bendición De Los Hombres La Bendición De Dios La Bendición De Dios Amén La Bendición De Dios Escuche Bien Llega De Lo Alto La Bendición De Dios No Es Terrenal Si No Es Espiritual Amén Es La Que Enriquece Usted Es Posible Que No Tenga Nada Material Pero Si Tiene La Bendición De Dios Lo Tiene Todo No Usted No Entendió Eso Cuando Usted Tiene La Bendición De Dios Usted Lo Tiene Todo A Usted No Le Va A Hacer Falta Nada Porque Cuando La Bendición De Dios Reposa Sobre Un Hombre Escucha Bien Iglesia Él Él Se va Encargar De Suplir Todas Tus Necesidades Sean Física Espiritual Emocional Y Material El Problema Es Que Usted Quiere Un Mercedes Usted Quiere Una Casa Con Seis Habitaciones Usted Quiere Una Casa Con Cinco Baños Y Parqueo Para Seis Carros Y Un Patio Con Una Piscina Bien Grande Hello Y Dios Te Dice Pero Tú No Necesitas Eso Tú No Necesitas Eso Amado La Biblia Dice Escuche Bien Que No Recibimos Porque Pedimos Mal Entienda Eso Porque No Sabemos Pedir Sabemos Que Dios Para Dios No Es Imposible Pero Dios No Va A Llenar Tu Capricho Están Aquí A Su Nombre Escuche Bien Dios Bendice A Los Que Le Temen Amén Iglesia Cuando Hay Temor De Dios La Bendición Va A Llegar Vamos Al Salmo Al Salmo 115 Vamos Salmo 115 Alabado Sea El Nombre De Cristo Salmo 115 Amén Escuche Bien Versos 13 Y 14 Dice Bendecirá Bendecirá A Los Que Temen A Jehová A Pequeños Y A Grande Aumentará Jehová Bendición Sobre Nos Vosotros Sobre Vosotros Sobre Vuestros Hijos Sabe Sabe La Bendición Tuya Van Alcanzar A Tus Hijos No Usted No Escuchó Eso Yo Dije Que La Bendición Suya Va Alcanzar A Sus Hijos Amén Iglesia Sabe Por qué Porque Dios Te va A Bendecir Hasta Rebozarte A Su Nombre Iglesia Usted Va A Ser Portador De Bendición Dios Bueno Dios Bueno Dios Quiere Bendecir Te Iglesia Pero A veces No Queremos Que Dios Nos Bendiga Oye A veces Andamos Corriendo Porque No Queremos Someternos A Dios Lo Que Dios Nos Está Pidiendo No Es Grabozo Dios Nos Pide Cosas Sencillas Nosotros Por Eso Deuteronomio 28 Dice Si Anduviera Atentamente Y Escuchar A Voz De Jehová Tu Dios Y Obedeciere A Tu Dios Oye Hay Un Grupo De Bendiciones Que Te Van Alcanzar Cuando Usted Ande En Obediencia Cuando Usted Ande En Sometimiento A Dios Las Bendiciones Andan Detrás De Ti A Su Nombre Aleluya Usted No Va A Bendigar Bendición Las Bendiciones Te Van A Abrazar Las Bendiciones Te Van A Arropar Pero hay Gente Escuche Bien Que No Le son Fier A Dios Y Quieren Ser Bendecido Ay 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 Amén Iglesia Seale Fier A Dios Y Usted Va A Ser Bendecido Pero Cuando Hablo De Fidelidad Es En Todas Las Cosas O Por Lo Menos Trate De Se Le Fier A Dios Amén Trate De Se Le Fier A Dios Porque Hay Algunos Que Ni Tratan Y Dios Conoce Todos Nuestros Caminos Nuestros Pensamientos Dios Conoce Nuestra Vida Amén Amén Dios Dice Pero Él Quiere Que Yo Lo Bendiga Pero Cómo Lo Va A Bendecir Si No Me Cree Lo Que Le Creen A Dios Son Aquellos Que Hacen La Voluntad De Dios Son Aquellos Que Aplican La Palabra De Dios Dios No Te Puede Bendecir Si Tú No Has Creído En Él No Se Me Vaya El Deseo De Dios Amado Es Que Seamos Bendecidos Usted Lo Creyó El Deseo De Dios Es Que Usted Y Yo Seamos Bendecidos Dios No Tiene Niño Bonito Entienda Esto Ni Niña Bonita El Problema Es Que Hay Hombres Y Mujeres Que Le Han Creído A Dios Por Eso Han Sido Bendecido Me Están Entendiendo Dios No Tiene Niño Bonito Ni Muchacho Bonito No Amado Ni Es Que Dios Se La Cogió Con Uno No Lo Que Provoca La Bendición De Dios Es Tu Fidelidad Tu Entrega Tu Devoción Al Señor A su Nombre Quiero Bendición Pero Imagínate La Biblia Dice Que Jacob Luchó Por Una Bendición Y Como Le Dijo Al Ángel Si No Me Bendice Si No Me Bendice Usted Tiene Que Luchar Por Su Bendición Usted Tiene Que Pelear Por Su Bendición Y Decir En el Nom Yo Quiero Ser Bendecido Oye Yo Quiero La Bendición De Lo Alto Sobre Mi Vida Yo Quiero La Bendición De Lo Alto Sobre Mi Familia Sobre Todos Los Míos Yo Quiero La Bendición De Dios Y se Va A Meter Con Dios Decile Jehová Hasta Que Tú No Me Bendiga Yo No Me Voy Y No Te Voy A Soltar Métase Cabeza A La Presencia De Dios Y Busque La Bendición Jehová Yo Creo Que Tú Me Bendiga Dios Te Bendice A Su Nombre Y Oiga Lo Que Tuvo Que Hacer Jehová Con Jacob Le Cambió El Nombre Oiga Le Quitó El Nombre De Jacob Y Le Puso Israel Porque Eso Hace Jehová Él Te Cambia El Nombre Que Te Ha Marcado Por Toda Tu Vida Si Para Jehová Déselo Bien Fuerte A Su Nombre El Mimo Verso Die La Biblia Dice Que Jabez Le Pidió Ensanchar Su Territorio Aleluya Territorio Es Extensión De Tierra Que Depende De Una Jurisición Dios Te Dice En Este Día Escucha Bien Y Tú Tienes Que Pedirle A Dios Que Ensanche Tu Territorio Tu Territorio Puede Ser Tu Familia Hay Damas Aquí Amado O Hay Damas Que Todavía No Han Podido Quedar Embarazadas Y Tú Tienes Que Pedirle Fervientemente A Dios Señor Ensancha El Territorio De Mi Familia Señor Bendice Mi Vientre Aleluya Señor Yo Quiero Que Tú Multiplique Mi Familia Señor Yo Quiero Salir Embarazada Yo Quiero Ser Madre De Multitudes A Su Nombre Si Usted Tiene Esa Oración Levante Su Mano Usted La Tiene Hermano Lorenzo ¿Quieres Salir Embarazado ¿Cuántas Damas Quieren Salir Embarazada Una Sola Elizabeth Ponte Sobre Tus Pies Sobre Tus Pies Estén De Su Mano Sobre Ella En El Nombre De Jesús Bendice Su Vientre Jehová Bendísela Dios Mío Santifícala Señor Ensancha Su Familia Jehová Que No Sean Dos Sino Que Sean Tres Que Sean Cuatro Que Sean Cinco Dios Mío Que Tú La Multiplique La Bendiga Con Sus Hijos En El Nombre De Jesús De Nazaret A Su Nombre Iglesia A Su Nombre Tiene Que Pedirle A Dios Amado Escuche Bien Que Ensanche Su Ministerio Para Poder Ensanche El Ministerio Tiene Que Dedicarse A Su Nombre Iglesia A Su Nombre Que Ensanche Su Conocimiento Sabe Lo Que Dios Va A Hacer Va A Poner El Querer Como El Hacer En Tu Vida Para Poder Ensanchar El Conocimiento Va A Poner Hambre Por Su Palabra Ay 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 Si Usted No Le Gusta Leer Dios Va A Poner El Deseo De Leer El Deseo De Investigar El Deseo De Meterse En La Palabra Y Sabe Lo Que Va A Provocar Su Conocimiento Va A Ser Ensanchado Cuando Quieren Ensanchar Su Conocimiento Padre En El Nombre De Jesús En Esta Hora Declaramos Conocimiento Ensanchado Jehová Por El Poder De Tu Palabra Llévate Todo Estancamiento Dios Mío En Esta Hora Pon Hambre Pon Hambre Dios Mío En Sanchalo Ministerio También Jehová En El Nombre De Jesús Lo Declaramos Por El Poder De La Palabra Ensanchar Ensanchar El Negocio Personas 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 Comenzaron Con Un Negocito Y Tienen 20 15 Años Tienen El Mismo Negocio No Ese No El Dios Al Cual Yo Silvo Amado El Dios Al Cual Yo Silvo Es El Que No Dice Escucha Bien Comienza Con Lo Pequeño Que Yo Haré Lo Grande A Su Nombre El Dios Al Cual Yo Silvo Es Un Dios De Expansión Hay Gente Que Tiene Miedo Expandirse Pero Dios Quiere Expandir Tu Negocio Diga Amén Y Si Usted Piensa Pon Un Negocio Diga Amén Amén Iglesia Dios No Te Quiere Que Tú Sea El Mismo Sino Que Tu Negocio Sea Conocido Aquí En La Ciudad De Nueva York En Los Estados Unidos ¿Sabe Lo Que Sucede La Visión Que Tenemos Nosotros Hay Gente Que Son Visionaria Cuando Usted Ve Esos Negocios Que Están Por Ahí Fueron Gente Que Pensaron En Grande Por Eso Dios Te Dice No Piensa En Pequeño No Piensa En Quedarte Ahí En El Mismo Lugar Tiene Que Desear Un Negocio Grande Un Negocio Que Produzca Alabado Sea El Nombre Del Señor A Su Nombre Tienes Que Pedir A Dios Que En Sánchez Tu Trabajo Gente Que Están En Un Trabajo Y Tienen Diez Años En El Mismo Trabajito Ahí Ganando Lo Mismo Y Están Conforme Están Tranquilito No 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 Porque Se me Aumenta Me Quitan El Medicaid No Porque Se Me Aumenta Me Quitan Los Cupones Oye Donde El Diablo Tiene A La Gente Amarrada Déjame Decirte Una Cosa Iglesia Si Tú No Lo Entiendes Eso Cuando Tú Piensas Así No Es Que No Lo Coja Porque El Que Lo Necesita Que Lo Coja Y Esto Fue Establecido Para Cubrir Necesidades Pero El Diablo Quiere Tener La Gente Estancada Toda Una Vida Para Que No Crezcan Para Que No Se Expandan Y Dentro De La Estadística De Los Estados Unidos Escuche Bien Tú Estás En Una De Las Personas De Los Pobres De Los Estados Unidos Están Aquí Están Aquí Entonces Te Está Declarando En Pobreza Cuando Usted Y Yo Le Servimos A Un Dios Rico El Dueño Del Oro Y La Plata No Sabe Inglés Ponte Una Escuela De Inglés Para Que Consiga Mejor Trabajo A Su Nombre Quiere Salir De Ahí Ponte Estudiar Algo Busca Algo Diferente Y Va A Ver Que Tu Vida Va A Cambiar Tu Destino Va A Cambiar Tu Futuro Va A Cambiar Usted Decide Amado Cambiar Su Destino Usted Decide Quien Usted Quiere Ser Si Usted Quiere Ser La Misma Persona De Siempre Usted Lo Va A Ser Pero Si No Quiere Cambiar Su Destino Si No Quiere Cambiar Su Futuro Se Va A Quedar En El Mismo Lugar Pero Hoy Usted Tiene Que Sacudirse Hoy Usted Tiene Que Decir Yo Voy A Ser Diferente A Su Nombre De Le Palma Al Señor Tiene Que Extender Tu Dominio De Influencia No Te Conforme Amado A Una Pequeña Porción De La Tierra Dios Quiere Darte Más Dígale Que Está A su Lado Dios Quiere Darnos Más 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 Iglesia Está Dispuesto A Recibir Lo Que Dios Tiene Para Ti A Su Nombre Iglesia Le Pidió Amado Que La Mano De Dios Estuviera Sobre Su Vida Si Porque Hay Gente Que Quiere Bendición Pero Que Dios No Lo Gobierne Quieren Hacer Lo Que Yo Quiere Pedir La Mano De Dios Significa Guianza Dirección En Cualquier Momento Y En Cualquier Lugar Entienda Esto En Cualquier Momento Y En Cualquier Lugar El Salmista Inspirado Por El Espíritu Santo En El Salmo 139 Verso 7 Al 11 Dice A Donde Me Iré De Tu Espíritu A Donde Uiré De Tu Presencia Si Subiera A Los Cielos Allí Estás Tú Si En El Señor Hicieres Mi Estrado He Aquí Allí Tú Estás Si Tomare Las Alas Del Alba Y Habitar En El Extremo Del Mar El Un Allí Me 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 Guiará Tu Mano Aleluya Y Me Asirá Tu Diestra Si Dijeres Ciertamente Las Tinieblas Me Escubrirán Aún La Noche Resplandecerá Alrededor De Mí A Su Nombre De Le Palma Al Señor Ese es El Dios El Cual Usted Y Yo Servimos Por Eso Tenemos Que Pedirle Que La Mano De Dios Este Sobre Nuestra Vida Pedirle A Dios Señor Guíame Cada Decisión Que Vayamos A Tomar Amado Busquemos La Dirección De Dios No Tomemos Decisiones La Ligera No Digamos Que Dios No Habló Que Dios No Dijo Cuando Dios No Ha Dicho Nada Amado Cuando Dios No Te Ha Dado La Salida Cuando Dios No Te Dice Hazlo Y Muchos De Nosotros Cometemos Errol Que Hacemos Cosas Sin Buscar La Dirección De Dios Hello Hello Le Pidió Librarlo Del Mal Escuche Bien Que Lo Librará Del Mal Dios Promete Guardarlo De Todo Mal Sabe Usted Que Dios Guarda A Nosotros Amén El Salmo 97 Dice La Palabra El Verso 10 Lo Que Lo Que Amáis A Jehová Aborrece El Mal El Guarda Las Almas De Su Santo De Mano De Los Impíos Los Libra Amado Dios Tiene Una Protección Sobre Tu Vida Tú Tienes Que Pedir A Dios Que Te Libre De Todo Mal De Todo Más No De Alguno Y No De Todo Por Eso El Salmista Cuando Habla En El Salmo 121 Dice Alzaré Mis Ojos A Los Montes Y Dice De Donde Vendrá Mi Socorro Y El Mío Se Contesta Mi Socorro Viene De Jehová Que Hizo Los Cielos Y La Tierra No Dará Tu Pie Al Rebaladero Ni Se Dormirá Al Que Guarda Aquí No Se Adomercerá Ni Dormirá Al Que Guarda Israel Jehová Es Tu Guardador Jehová Es Tu Sombra Tu Mano Derecha El Sol No Te Fatigará De Día Ni La Luna De Noche Jehová Te Guardará De Todo Mal Él Guardará Tu Alma Y Oba Guardará Tu Salida Y Tu Entrada Desde Ahora Y Para Siempre A Su Nombre Usted Cree Esta Palabra Es El Dios El Cual Usted Y Yo Servimos Un Dios Que Nos Guarda Pero Si Usted No Quiere Que Dios Lo Guarde Como Escuché Por Ahí Que Le Dijeron La Mamá Le Dice Iba A Salir Con Amigos Creo Que Fue El Hermano Alguien Me Lo Dijo Y Mi Hijo Que Jehová Vaya Con Usted Bueno Mami Vamos Mucho En El Carro Vamos Metelo En El Baúl Amado Tuvieron Un Acidente Y Se Mataron Todos Y El Baúl Quedó Intacto Porque Ahí Fue Que Metieron A Jehová A Su Nombre Iglesia Yo No Sé Donde Tú Tienes A Dios En Tu Vida Yo No Sé Hay Gente Amado Que Solamente Le Han Dado Parte De Su Vida A Dios Y El Señor Quiere Que Hoy Tú Entregues Tu Vida Completa A Él Que Le Diga Jehová Todo Mi Ser Espíritu En Mi Cuerpo Son Para Ti Tú Tienes El Dominio Absoluto De Mi Vida No En Algunas Cosas Sino En Todas Las Cosas A Su Nombre Iglesia Hay Gente Que Dice Bueno Con En Esta Área No Se Metan No Amado Dios Tiene Que Tiene Que Tener El Dominio De Todo No Le Entregue Un Cuarto Entregue La Llave De Tu Casa Hay Gente Que Le Ha Dicho Jehová Este Es Tu Cuarto Señor ¿Sabes Cómo Llega Jehová Esta Es La Llave Esta Es A Su Nombre Dele Palma Al Que Vive Amado Dios Dice La Palabra Que Le Otorgó A Jave Lo Que Pidió ¿Acaso Hay Algo Imposible Para Dios ¿Acaso Dios Te Puede Negar A Algo Iglesia Entonces Usted Tiene Que Preguntarse ¿Por Que Estoy Rogando A Dios Y ¿Por Que No He Recibido Lo Que Estoy Pidiendo Pregúnteselo A Dios Pregúnteselo A Dios Pero Él No Quiere Negarlo Nada A Nosotros Amén Él Quiere Bendecirte Básicamente Lo Que Dios Le Dio A Jave Fueron Tres Cosas Importantes Le Dio Provisión Le Dio Dirección Y Le Dio Protección Y Eso Es Lo Provisión Que Tú No Tengas Necesidad De Nada Dios Quiere Darte Dirección Amado Que Usted No Ande Como Un Loco Por Ahí Brincando Saltando Amado Que Usted Tenga Un Norte Preciso Que Que Usted Sepa Para Donde Va Que Usted Sepa Lo Que Usted Quiere Alabado Sea El Nombre De Cristo Y Que Entienda Que Usted Anda Protegido La Protección De Dios Está Sobre Tu Vida Yo Quiero Que Tú Te Pongas La Mano Sobre La Cáles Diga La Protección De Dios Está Sobre Mí No Tenga Temor No Tenga Miedo Dios Está Contigo Amén Iglesia Dios Te Está Dando La Oportunidad De Pedirle Lo Que Necesitas Tal Vez Quiere Una Casa Comida Sabiduría Protección Etcétera Dios Está Ahí Está Listo Amado Para Darte Conforme Escuche Bien Al Deseo De Tu Corazón Porque Él Se Compláce En Decir A Sus Hijos No Es Malo Usted Pedirle A Dios Conforme El Deseo De Su Corazón Ana Le Dio A Jehová Yo Quiero Que Me De Un Hijo Varón Fue Específica En Lo Que Quería No Señor Como Tú Quiera Como Quiera Que Venga Yo Lo Quiero Varón Varón Yo Lo Quiero Usted Tiene Que Ser Específico En Lo Que Usted Quiere Si Usted Le Dice Yo Quiero Un Carrito Pero Que Me Lleve A La Iglesia Después Que No Quiera Coger Por Trocitos Que Te Va A Dañar Es Un Carrito Que Te Va A Dar Un Carro Bueno Que Usted Pueda Traladarse De Aquí Al Canadá Que Pueda Irse A Distancia Y No Se Quede Amado Lo Que Usted Tiene Que Pedir A Dios Son Cosas Buenas O Acaso Usted Cree Que Dios Un Dios De Miseria No Pídale Una Novia Pero Que Sea Buena Pídale Una Esposa Pero Que Sea Buena Mira Escriba La Característica De Cómo Usted La Quiere A Su Nombre Iglesia Y No Estoy Hablando De Lo Físico Iglesia Estoy Hablando De Las Virtudes Las Cualidades De Una Persona A Su Nombre Acaso Hay Algo Imposible Para Dios Así Que Tú Puedes Cambiar Tu Destino Tú Puedes Cambiar Tu Futuro Pero Va A Depender De Ti Dios Te Bendiga Dele Palma Al Señor Póngase Sobre Sus Pies Yo Quiero Hacer Un Llamado Primero Para Salvación Si Aquí Hay Una Vida Escuche Bien Si Aquí Hay Una